¡Vamos a ver primero qué es! Es un chico y la chica Vamos a ver Es un machote Es un machote No hay uñas De no desgastarlos Qué bueno es ¿Cómo le llamamos? Pues no sé, estaba perdiendo un poco a ver el susto ¿Vente a cuantos? Sí, puedo tener los honores de quitarlos Es que los conejos No, no, ya lo sé Pero es una sensación como muy de agudio Yo cuando me lo traen, me lo traen y me dicen Es por el cascabel, por saber Por cascabel, a lo mejor No solo el sonido del cascabel Sino la sensación de estar como sujeto Vale, vale Venga, pues vamos a hacer una revisión Vale, no le captures O sea, no le como sufre Vale, sí Vamos a ver Y es que aquí huele a todo, ¿verdad? Huele a coneja Tiene mucha hambre ¿Sí? Sí No, para de comer No se ha ido Vale, eso suje de tener un poquito Vale, vale Vale, vale Déjame la lechuga A ver si con... Sí Un poco Mira, es que aquí huele a todo Además, como tenemos las hormonas ahora a tope, ¿verdad? No, nada ¿De acuerdo? Gracias.